No sabía que tenías malas intenciones, eh No sabía cuál era tu propósito, solo me cautivó mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mí, oh, me gustó Pasar buenos momentos contigo, después que le pagué yo un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba agado, su belleza me hipnotizó Me compré haciendo todo lo que me pidió, oh, así me envolvió con su labia Muy sabia, después que tu dinero me gastó, desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca, es una saca, si me coge te deja sin dar Creyendo que era una gata con vos, a mí no siento una sorrenta que ataca Eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una sorra jamás, nunca cambia su juego Eres hada, escoge de esto, caro amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una sorra jamás, nunca cambia su juego Una sorra de la alta sociedad, adicta delta Lo de ella es el billete, donde quiera que se mete, siempre un crimen comete Todavía no ha aparecido ningún hombre que la quete, si te enamoras de ella te coge como su juguete Y te usa, después te mete mil excusas, consigue lo que quiere con el escote en su blusa Su cara, su cuerpo, perfecta química, todo una estrella en el teatro, espérate lírica Te dice mil historias, ninguna verídica, viente en la memoria Sin y gallo no son de saco, tanta malicia, tanta agogiza Siempre tiene en la mente fuerte pa'l dinero Para ella es lo primero, que en su cuente banco hay un par de cero Todo es un juego placentero, donde siempre gana ella y el que pierde es uno La arruina y desaparece como el humo Y de esas que ataca, es una sada, si te coge te deja sin nada Creyendo que es una gata con vos, a mí no siento una sorrenta Y de esas que ataca, es una sada, si te coge te deja sin nada Creyendo que es una gata con vos, a mí no siento una sorrenta La carezada, escoge de esto, caro amor o dinero De ti nada bueno espero, una sola jamás, nunca cambia su juego La carezada, escoge de esto, caro amor o dinero De ti nada bueno espero, una sola jamás, nunca cambia su juego Cuarenta piquetes, ninguno repetío Le gustan los quilates y los del caserío A ti está la marca, cara, masajes faciales, pero quien lo paga Sabes que no ganas para sacarle dinero a los hombres Tienen mis números, tienen mis nombres La seducción es su religión, se camuflaea como el camaleón Siempre ando en misión, yo Como tú, que ya ando, tú y la hija el diablo Yo me contradigo cada vez que de ti hablo Hice la culpa en la verte pero me retracto Fuera una sola en gata, una casa gato Ella es de esas que ataca, es una sada Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una sorrenta Si te ataca, es una sada Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una sorrenta Interesada, escoge de esto Claro, amor o dinero Nada bueno espero